gente quiere saberla. Claro, pero lo que pasa que algunos son con temática juvenil, otros son con temática informativa, otros son definitivamente streaming de medios de comunicación, donde se se va reflejando la realidad de todos los días. Bueno, en el caso de los chicos, porque nos visitan Santino Ferrero y Joaquín Gómez. Ajá, sí. ¿Cómo les va, chicos? Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, buenas, muy bien. ¿Cómo andan? Bien? Muy bien. El, digamos, la página se llama? Nadie sale vivo de aquí. Nadie sale vivo de aquí. ¿Qué es eso? Cuéntenos. La historia empezó, bueno, el año pasado, quisimos empezar a hacer esto, hacer un podcast, iba a ser la primera idea, y bueno, nada, como es de música, va dedicado a la música, el programa, este es el nombre de una canción de un artista que tenemos en común los dos, que es Andrés Calamaro, y de ahí viene el nombre. Bien. Y bueno, ya quedó, y ya lo empezamos a arrastrar, arrastrar, y ya quedó Nadie sale vivo de aquí. ¿Y cómo surgió la idea de hacer un streaming? En realidad, todo empezó, eh, Constantino y yo, eh, cubriendo distintos festivales, distintos recitales de música aquí de la provincia, y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a generar nuestro propio contenido? Ajá. Eh, comenzamos a hacer podcast, no nos amoldamos mucho a eso, y bueno, ahí surgió, eh, como streaming, que es el, uno de los primeros canales de streaming de aquí de la provincia. Básicamente, eh, comenzamos a transmitir ahí, eh, por ciertos contactos, porque también lo pudimos costear, y, y tarde o temprano, después tuvimos un pequeño parate, un, un pequeño descanso del streaming. Estamos hablando de cuánto tiempo hace, que han empezado con esto. Y hace un año ya. Ah, un año. Sí, sí, sí. El primer programa ahora ha sido en abril del año pasado, estuvimos todo el año hasta diciembre, eh, que terminamos haciendo un festival de música, ajá, con todas bandas de acá, y hemos empezado el sábado pasado, si no me equivoco. Sí, sábado pasado, tenemos el primer programa. Ajá, ajá, ajá. Bueno, y, eh, ¿qué, qué es lo que se puede ver en el streaming? ¿Música de manera permanente? No, eh, la idea es, invitamos y a difundir la cultura de acá, ajá, y también de afuera. Le hacemos prensa a shows que vienen de acá, que vienen de afuera, distintos lugares, que van a una banda, nosotros le subimos el flyer, invitamos bandas, hablamos de música, y es todo en torno a eso. Claro. Durán. Eh, ¿de cuánto es el equipo de trabajo? Y el equipo, somos unas cinco personas, le mandamos un saludo, se puede, a Marcio, Rocío, Juliana y Alba, que es la nueva incorporación, que somos personas de distintos ámbitos, pero que tenemos algo en común, y tarde o temprano, todos somos, por así decirlo, amantes, amantes de la música, y tarde o temprano es eso, charlamos acerca de la música, de debates, de temas en general que están relacionados con la música. Música en general, digamos. Música en general. Sí, de todo tipo. Folclore, tango, lo moderno. Claro. Sí, también rock, ahora el sábado próximo tenemos un programa de rap, hip hop, todo eso, y estamos pensando. Está también Bob en San Juan, ¿no? Sí, sí, por ahora sí, sí. Pero también tratamos de no solamente quedarnos con lo que se ve ahora, sino abarcar todos los géneros. También tenemos preparado un programa de tango, un programa de folclore, y poder expandir un poquito lo que es esta cultura, no solo sanjuanina, sino nacional. Bien, y en el tango y en el folclore van con figuras de tango y folclore. Por supuesto. 30 años, esa franja etaria. Sí, y varía mucho porque todos somos muy diferentes, tanto los chicos que están acá atrás mío, somos todos muy diferentes en gustos, y bueno, ahí se hace la mezcolanza de géneros y de cosas, y a eso hace que seamos nuestro programa. Y también somos uno de los únicos programas de San Juan que hablan de música específicamente, de streaming, obviamente. Hay otras radios que también les mandamos saludos, pero de streaming creo que somos uno de los únicos que hay. Bueno, ¿y dónde hacen el streaming? ¿Cómo hacen? Lo hacemos como streaming, que es básicamente un nuevo canal de streaming. Sí, pero tienen un estudio, tienen un fijo, por ejemplo. Claro, tenemos el estudio allí. ¿Dónde es? Es por... En Trinidad. En Trinidad, sí. En la zona de Trinidad. Sí, sí, sí. Explicarlo es medio complejo. No importa, fundamentalmente para que la gente más o menos entienda cómo se hace el streaming, de dónde lo hacen. Claro, o sea, es la plataforma, vamos a decirle, que tiene un canal en YouTube, y ahí salen otros streaming de otra gente con otros temas, y bueno, vamos variando. Ah, es como un estudio. Sí, es un estudio. Es un estudio como de radio, de televisión, donde ustedes generalmente son cinco, los cinco siempre están permanentemente. Sí. En nuestro programa estamos nosotros cinco, que cada tanto vamos rotando. Sí. En otros programas, bueno, les mandamos un saludo a los chicos de los otros programas, que ellos tienen por ahí otra formación, otro contenido, charlan de cosas completamente distintas a veces. Bien. Y nada, eso va cambiando. Sí. Perfecto, bien. Y si la gente quiere contactarse vía telefónica con ustedes, ¿a qué número lo pueden hacer? Se contactan, tenemos un número en Instagram que es 264-467-1365. Perfecto. Que básicamente ahí se pueden contactar las bandas por si quieren una difusión, la gente si quiere consultar algo, si les gustaría presentar algo en el streaming, si a los sponsors les gustaría venir a básicamente aportarnos a nosotros, ese es el número que tenemos abierto. Bueno, ¿y cómo les va con el tema de sponsors, comercialización, les va bien? Sí, ahí. Dentro de un, porque hay que aclararlo, dentro de una situación económica que no es de las mejores en el país, en la provincia tampoco, pero bueno, la gente siempre termina apostando por la publicidad, ¿no? Sí, ahora... La publicidad es una inversión. Sí, tenemos un nuevo sponsor, que bueno, es el único, pero ya vamos a ir consiguiendo más, que son las salas Escol, que son salas de ensayo, que bueno, vamos a ir sorteando mes a mes seguramente ensayos, un turno de dos horas, así que bueno, las bandas o artistas que les sirva, nos pueden seguir en Instagram y ahí vamos subiendo todo. ¿Y con la audiencia? ¿Interactúan mucho con la audiencia? Sí, 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 particularmente al tener la metodología del streaming, nosotros al ver los comentarios, ver lo que nos comentan, lo que nos mandan, nosotros podemos, tenemos la posibilidad de charlar con esta audiencia. Aparte estamos más cercanos a lo que es el ambiente de la radio, entonces al dejar nuestro número telefónico, que nos manden mensajes, que nos manden audios, incluso si se quieren pasar por el programa, nosotros no tenemos ningún problema, porque tarde o temprano nuestra audiencia podemos decir de que son bastantes los que incluso asisten al programa. Mirá vos, qué bien, qué bien. Bueno, y ustedes, digo, ¿cómo surgió esto de hacer streaming? ¿Son estudiantes de comunicación? ¿Han estado ligados al medio de comunicación? ¿Cómo surge esto? Mirá, estudiamos cosas totalmente diferentes a lo que es la comunicación, el estudio de kinesiología y ingeniería, y son cosas que nada que ver. Futuro kinesiólogo y futuro ingeniero. Con la comunicación, nada. Pero bueno. Él ya venía desde antes, desde el 2020. En el 2020 venía haciendo entrevistas a distintos artistas de la provincia, y después, bueno, lo conocí a Santino, empezamos a cubrir distintos shows, y bueno, dijimos, empecemos un canal de streaming, tenemos gente que le gusta música, tenemos gente que le gusta hablar y que lo que habla es interesante. Bien. Entonces, nada, decidimos comenzar con eso. Claro, al principio lo que hacíamos era ir a, no sé, si tocaba alguien acá en un teatro, íbamos y lo esperábamos ahí, a ver si salía o algo, y a ver si podíamos, no sé, hacer algo. Ya ahora de a poco fuimos consiguiendo contactos, por medios también de gente del teatro, y bueno, ahora ya estamos así como prensa, en grupos de prensa, así que... Y cuando vienen, por ejemplo, artistas nacionales, que a ustedes les interesa tener, no van, le hacen la nota, pueden hablar, les resulta fácil o no, o los nacionales no, es todo local. Y no, a ver, vamos variando eso también, es depende de la situación también de la prensa, la situación del artista, pero nosotros vamos variando eso. Bueno, usualmente nosotros tratamos de ir a lo provincial, como también sentar base acá y poder difundir el arte de acá. Pero, obvio, nos encanta ir a correr los eventos nacionales, es más, este año hemos ido a No te va a gustar. Hemos ido al Cosquín Rock. Ajá, han estado en Cosquín Rock. Sí, lo hemos ido a Cosquín Rock este año. De todas maneras, esto, como que si tenés un nexo como para llegar a las bandas, te facilita muchísimo poder conocerlo y poder entrevistar. Sí, vamos más a lo provincial porque vamos a decirle que es lo más fácil y lo que a nosotros nos sirve y a ellos les sirve. Porque los nacionales muchas veces, no sé, o no quieren hacer notas o no pueden por tiempo, por esto, por lo otro. Así que lo provincial es como que nos sirve a nosotros y les sirve a ellos. Perfecto, perfecto. Y las bandas se prestan, van al programa, participan. Sí, sí, las bandas se prestan, usualmente se prestan para llamada porque por ciertos horarios no llegan. Pero sobre todo las bandas locales, bueno, este fin de semana también vamos a volver a tener invitados y tratamos de tener todos los sábados invitados. Bien, bien. ¿El streaming está todo el día o horas determinadas? El streaming está todos los sábados, desde las 15 hasta las 17 horas. Bien, bien. De 15 a 17 horas para todos aquellos que desean verlo. Que desean verlo y van a conocerlos un poco. Y si hay artistas que no son tan conocidos, quieren pasar su música, nos las pueden hablar a nosotros en nuestro Instagram y nosotros las pasamos los cortes que tenemos que son de 15 a 20 minutos y vamos pasando música. Y en el Instagram se llama, ¿cómo se llama? Sí, nadie sale vivo de aquí. Nadie sale vivo de aquí. Tenemos que ir a ver si salimos vivos. Vamos.